¡Hola! ¡Muy buenos días! Resumen de las últimas novedades en Ucrania. En el mapa no vemos grandes avances. Los bombardeos cada vez son más intensos en la capital, pero los rusos aún están a las afueras. Y los asedios a las demás ciudades importantes siguen prácticamente igual. Rusia ha anunciado que ha destruido las cercanías de Kiev a 145 drones, 1.300 vehículos blindados, 470 piezas de artillería, bla, bla, bla. Y al otro lado del país, Ucrania ha lanzado una bomba de racimo a la zona de los independentistas de Donetsk. Los prorrusos han dicho que han conseguido destruir este misil en el aire, pero su explosión contra el suelo ha causado 23 muertos. Calculan que el número habría sido bastante mayor si no llegan a abatirlo. Aunque las autoridades ucranianas dicen que ellos no han sido. Ese misil no es suyo. Comentarte que Ucrania desde el inicio de la invasión hizo una llamada a los extranjeros para que fueran a su país a luchar. De esta manera se creó la llamada Legión Extranjera que está luchando con 20.000 soldados de 52 países diferentes, incluidos españoles. Pero la mayoría, como ves, son estadounidenses y británicos. En cuanto a lo económico, Moscú acaba de prohibir las exportaciones de cereal y azúcar hasta verano. También Rusia, en respuesta a que Meta está dejando lanzar mensajes de odio hacia sus soldados y políticos, ha dicho ¡Ah sí, pues a chuparla! Y ha bloqueado Instagram en su país. Ah, y hablando de censura, se ha hecho vira de este vídeo, que no sé si lo has visto, pero es la hostia. Es un periodista en Rusia en donde intenta entrevistar a una chica sobre la guerra, y rápidamente la policía se la lleva cuando ven que es pacifista. En esas que llega otra que parece que está a favor de la invasión a Ucrania, pero da igual, por si acaso también se la lleva. Y luego tendríamos estas otras imágenes de la televisión rusa en donde una de sus empleadas, que su padre es ucraniano, ha salido en pleno directo con un cartel que pone ¡Os están mintiendo! ¡No os creéis la propaganda! Vamos, que segundos después la han detenido y seguramente la caigan 15 años de prisión gracias a la nueva ley que pusieron hace poco. ¡Ah, es! La videoconferencia de paz de ayer, pues no ha servido para nada. El presidente ucraniano no para de repetir que quiere entrevistarse cara a cara con Putin, pero este no le contesta, le tiene bloqueado. Y Zelensky también ha dicho a los soldados rusos que se rindan, ¿eh? Que ya han perdido a más gente en estas semanas que en todas las guerras de Chechenia. Vale, ¿os acordáis que ayer os dije que se iban a reunir Estados Unidos y China para hablar sobre Ucrania? Pues la cosa parece que no ha ido muy bien. Porque los americanos, tras 7 horas de charla, han salido todo alarmados diciendo que China está dispuesta a apoyar militarmente a Rusia en Ucrania. Y ya han amenazado a los chinos con que se enfrentarán a un aislamiento total si eso sucede. ¡Sí, claro! A ver quién es el guapo que deja de comerciar con China. Pues sí, sí, todo viene de ahí. Hasta los píxeles con lo que estás viendo esto son chinos. Los asiáticos, por su parte, han contestado que no han dicho nada de eso y que siempre defenderán la integridad territorial de los países y están comprometidos con las conversaciones de paz. Y de momento el conflicto está así. Veremos qué sucede en las próximas jornadas porque las lluvias se acercan y aún Rusia no tiene controlados muchos núcleos importantes del país. Uy, 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 uy. ¡Hasta luego, locopixas!